Reconocimiento que hemos recibido por nuestra labor, que creo que esto a nosotros lo hemos hecho realmente muchas veces en el caso. Y pues, nunca hemos estado presentes en todos los países del mundo, de alguna manera. Feliz día a todas las mujeres y adelante. La cultura es la que nos va a hacer ayudar. Gracias. Bienvenidos a este magno evento en el que hemos reunido a grandes personalidades, mujeres internacionales que se han congregado en este momento, en esta noche, para recibir un reconocimiento de parte de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC Queens Council. Mi nombre es Silvia Mate, estoy a cargo de la presidencia y me place y tengo el grato honor de presentarles a una de las homenajeadas, la señora Nora Abras. Muchas gracias a TV Exclusivo por darme la oportunidad de dar las gracias por pertenecer a este gran evento. Ha sido un honor ser parte de una de las mujeres que han contribuido más a la comunidad latina. Es un honor estar con tan lindo evento de LULAC y le quiero dar las gracias a toda la comunidad y ha sido un honor. Muchas gracias. Estamos esta noche continuando y agradeciendo la labor de TV Exclusivo, esta grata entrevista. En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, me permito presentar a una homenajeada más. Ella es la ex concejal de la ciudad de Halledon, a quien tengo el grato honor de presentarles. Muchísimas gracias, Silvia. Silvia, primeramente quiero felicitarles por la labor que han hecho esta noche, excelente. Un honor para mí muy grande estar dentro de todas estas mujeres, grandes mujeres homenajeadas. Y quiero incentivar al resto de mujeres allá afuera que por favor sus pensamientos, sus ideales, contra viento y marea, lo logren. Porque se puede, lo que uno se propone en la vida con un poco de sacrificio lo puede hacer. Que Dios les bendiga, que le dé más fuerza, más iniciativa para seguir estos logros. Como mujer me siento orgullosa, como madre también. Y dedico este premio para todas aquellas mujeres del mundo que de una u otra manera se sacrifican y a veces por temor no son lo que ellas quieren ser. Adelante, para atrás ni para coger impulso. Que Dios los bendiga a todos y muy buenas noches. Y seguimos con este homenaje a grandes mujeres latinoamericanas que nos hemos reunido esta noche en el Gran Premio de Mujer y Sociedad 2012, organizado por Lula, Queens Council y BIS Perú. En este momento me placer presentarles a una mujer inigualable, Luz Pereira, con ustedes, con mucho cariño. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poderme dirigir a ustedes en nombre de Pachamama Peruvian Arts. Yo soy la directora ejecutiva y lógicamente bajo mi dirección tenemos una cantidad enorme, tanto de mujeres como de hombres, voluntarios y también profesores que nos ayudan a Lula, de verdad, por darme esta oportunidad, de haber presentado este plato típico de la selva del Perú, que es el Juane, que es un plato que realmente... Buenas noches, soy Rosa Carguayanqui, profesora en Pachamama Peruvian Arts. Hoy estamos aquí en un evento muy importante, realizado por Lula, hacia la comunidad hispana, y hoy día es el Día de la Mujer, estamos celebrando. Gracias a esta organización, nuestra directora, Luz Pereira, ha sido homenajeada con un premio otorgado por Lula. Nosotros agradecemos a Lula por tanta dedicación hacia nuestra comunidad, dando información educativa, información hacia la comunidad que tanto lo necesita aquí en los Estados Unidos. Muy buenas noches, mi nombre es Stephanie Fiallo, y hoy día estamos celebrando a la mujer en todo el mundo, y he recibido con mucho honor un homenaje hoy día a mí, por ser una de las personas que estoy haciendo una diferencia para la comunidad latina. Pues yo estoy muy comprometida en transformar la condición humana por medio del amor, eso es lo que yo hago. Soy una conferencista y también soy una reverenda que tengo la autorización de realizar ceremonias de matrimonio legales en los Estados Unidos. Doy seminarios a las mujeres que quieren cambiar su vida y sacar lo que tienen adentro de diosas para hacer de este mundo un mundo mejor. Así que hoy día a celebrar este hermoso día, yo estoy muy orgullosa de todas las mujeres y les quiero mucho. Stephanie Fiallo. Quiero dar un saludo especial a todas las mujeres que vean este programa, para que sigan adelante, sigan aprendiendo, sigan ayudando con ese gran corazón que tienen y aprovechando de todo el gran momento que se está viviendo. Es fascinante ver cómo estamos avanzando y cómo cada día hacemos que nuestras comunidades crezcan para tener una mejor calidad de vida. Mi nombre es Heidi Castrillón, soy la directora fundadora de la revista Visusa Perú. Quiero mandarles un saludo muy, muy especial a todas las mujeres peruanas e hispanas en el área de los Estados Unidos, en el noreste. Este día es muy especial, hoy es 8 de marzo. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por apoyarnos realmente a través de este medio. Queremos hacer llegar a esas mujeres que día a día luchan por sacar a su familia adelante, ya sea el padre, la madre o el hijo. Me parece un heroísmo de venir de otros países y seguir luchando por salir adelante en todos los aspectos. Quiero invitarlos también que el próximo 5 y 6 de mayo estamos deleitándonos con una gastronomía exquisita, que es la gastronomía peruana, que está de boga, en moda. Los esperamos ese día en Norbergen, en New Jersey. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. Mi nombre es Linda Dileo. Represento en este momento a las personas homenajeadas de Long Island. Gracias, primeramente quiero dar a la organización Lula y también a la revista Viz, que preside la señora Giri Castrillon. Y Lula presidida por la presidenta Silvia Mata. Muy agradecida por este honoramiento que nos acaban de dar a las mujeres que hemos luchado y que sigan luchando por un mundo mejor y bendiciones para todas y cada una de ellas. Y que reciban siempre muchas bendiciones y seguir luchando por nuestro propósito. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches. Gracias a TV Exclusivo por la oportunidad que me dan para saludar a todas las mujeres del mundo, especialmente la centroamericana, en el Día Internacional de la Mujer. Tanta mujer que ha sobresalido en esta gran nación, las cuales felicitamos este día que están siendo homenajeadas por la organización Lula y otras entidades. Gracias a todos por esta oportunidad que nos dan de estar aquí con toda esta linda gente. Amigos televidentes que miran este famoso programa TV Exclusivo, les enviamos un saludo. Marta París, la directora de la voz de la directora de la voz de Honduras, estamos aquí en este lugar Lula, recibiendo un homenaje a la mujer, a la mujer emigrante en el Día Internacional de la Mujer. Queremos dar un saludo a todas esas mujeres luchadoras, emprendedoras, prestigiosas que miran este programa. Decirles que no paremos de luchar, que en la lucha, en la sabiduría, esté el éxito de todo lo que enfrentamos. Recordemos la grandeza que todos tenemos como mujeres, que Dios nos ha dado ese privilegio de ser, con solo el privilegio de ser madres. Gracias una vez más a este prestigioso programa por darme esta oportunidad de dirigirme a ustedes, a Lula por este gran reconocimiento a la mujer centroamericana. Y como mujer centroamericana me siento muy orgullosa de representar a todos los cinco países, a mi gente de mi bello país, Honduras. Gracias a todos, gracias una vez más a todos los amigos que han estado aquí apoyándome.